¡Aplausos! 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 ¡Dale algo, cariño! ¡Tome! Y que no nos moleste nadie, ¿eh? ¡Hala! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Veinte céntimos! O sea, limusina, tarta de cinco pisos, ochocientos invitados y al botón es veinte céntimos. ¡Así te embaracé de trillizos, chaval! ¡Así terni es cargando maletas! ¡Cariño, soy tan feliz! ¡Y yo, y yo! ¡Te quiero tanto! ¡Y yo, y yo! ¡He esperado tanto este momento! ¡A mí me lo vas a contar! ¡Quince años de novios y ni un rocecito! ¡Si nos conocimos hace dos! Es que a mí se me han hecho, pero muy largos, muy tardos, cariño. ¡Pero por fin ha llegado el momento! Parece que todavía no ha llegado el momento. ¿Quién será? No sé, pero se van a enterar. ¿Don Manuel? ¡Jesús, hijo! ¡Doña Paquita! ¡Jesús! ¡Papá! ¿Qué hacéis aquí? ¡A daros un beso, hija de mi vida! ¡Otro más! ¡Claro que sí! ¡Hija! ¡Que tengas mucha suerte! ¡Y que seas muy feliz! ¡Hija! ¡Hija, hija mía! ¡Por Dios! ¡Felicidades! ¡Escribid! ¡Escribid de vez en cuando! ¡Pero mamá! ¡Si vamos a vivir enfrente! ¡Da igual! ¡Vosotros escribid! ¡Que hace mucha ilusión recibir cartas que no sean del banco! ¡Nena, nena! ¡Jesús, hijo! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Mamá! ¡Vale! ¡Que seáis muy felices, hijo! ¡Cuídamela, eh! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Papá, tranquilo! ¡Que voy a estar bien! ¡Sí, sí! ¡Qué bien! Hija mía, acuérdate de lo que te he dicho, ¿eh? ¡Mucho cuidado con la serpiente de un solo ojo! ¡Que sí, mamá! ¡Que sí! ¡Ay, cariño mío! ¡Ay, cariño mío! ¡Hala! ¡Recién casadita! ¡Recién casadita ella que está! ¡Ay, mi gemita! ¡Mi gemita! ¡Si es que se nos va a casar! ¡Mamá, que ya me he casado! ¡Se ha casado! ¡Pero mira, si parece una niña! ¡Hombre, una niña! ¡Una niña! ¡Una niña! ¡Es una niña! ¡Te lo digo para que lo tengas en cuenta, eh! ¡Pobrecita mía! ¡Ya sabes, eh! ¡Con las serpientes! ¡Sí! ¡Bueno! 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 ¡Pues nada! ¡Hay que ver, eh! ¡Hay que ver qué buena noche se ha quedado! ¿Y eso que el hombre del tiempo dijo que iba a llover? ¡Sí! ¡Siempre falla! ¡Mamá! ¡Bueno, bueno, cariño! ¡Sí! ¡Nosotros nos vamos a ir! ¡Sí! ¡Porque! ¡Churri querrán estar solos! ¡Claro! 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 ¡Jesús! ¡Sí! ¡¡Qué me sucones! ¡Adios! Adiós, doña Paquita! ¡Dios, nena! ¡Dios, nena! ¡Dios, nena! ¡Dios, nena! ¡Dios, nena! ¡Adiós, nena! ¡Adiós, nena! ¡Adiós, cariño! ¡Dios, cariño! ¡Dios, nena! ¡Dios, nena! ¡No se preocupen! ¡Les llamamos en la habitación de al lado! ¡Encantada! ¡No, no! Tranquilo, don Manuel! ¿Será posible tu padre ese? Hola, mi amor. Oye, Jesús, sí. Oye, ¿tienes pijama? Porque si quieres te presto uno mío, ¿eh? No, gracias, no quiero pijama. Papá. Hija, cuidado con lo de la serpiente. Sí, mamá. Adiós, adiós, adiós. ¿Sabes qué te queremos, nena? Don Manuel, doña Patita. Llámame por teléfono, mi mamá. Hasta luego, nena, adiós, adiós. Sí, sí. Cuídamela, ¿eh? Se la cuido, se la cuido. Están pesaditos tus padres. ¡Adiós! Espera, 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 espera. Enseguida vengo, ¿eh? ¿A dónde vas? Voy a ponerme un salto de cama. ¿Para qué? ¿Si te lo voy a quitar? Es que me ha costado 300 euros. ¿Qué gasto más tonto? Servicio de habitaciones. Aquí traigo el desayuno. ¿El desayuno? Sí, son las 3 de la mañana. Eso mismo ha dicho el cocinero cuando le he despertado. Pero vamos a ver. Nosotros no hemos pedido nada. ¿Cómo que no? Abajo han llamado pidiendo un desayuno para su inupcial. Pues yo se lo dejo aquí y así no tengo que subir mañana. ¿Eh? Venga, venga. Déjelo aquí y muchas gracias. Se venga. Propinilla ni hablamos, ¿no? Lo voy a dar yo propinilla. Venga, venga, tire. Adiós, Onassis. Hasta luego, Sacarino. Tariro, tariro. Anda, sal. ¿Qué es eso? El desayuno. ¿Qué pasa? ¿Tienes hambre? No, no tengo hambre. No sé si será el champán, pero se me está levantando un dolor de cabeza. Oye, yo tengo aspirinas. Pero mírale, si se está ahí. Espera, ya. Échame esto, échame esto. Que voy al quinto. Ay, qué mal. Papá. Salo lo mismo de ahí. Ya, ya, ya. Salo lo mismo de ahí. Ay. Pero si ya, ya sabía yo que esto no podía ser la sauna, claro. Pero vamos a ver. ¿Existe alguna posibilidad, por muy remota que sea, de que me pueda quedar a solas con mi marido en nuestra noche de bodas? Nena, ¿qué haces así? ¿Qué es eso? Pues un salto de cama. Oye, ¿y para qué? Eso mismo lo he dicho yo. ¿Para qué? Claro. Recuérdalo. Honrarás a tu padre y a tu madre, ¿eh? Yo solo me acuerdo de lo... De aquello que dice, creced y multiplicados. ¿Pero qué dice este? ¿Qué dice este? Qué buenas noches, papá. Nena, no me gusta nada eso que llevas, ¿eh? Venga. Ni para dormir. Nada, cuídamela, Jesús. Sí, papá. Ya estamos hoy, solos. Pues apaga la luz. ¿Qué pasa? ¿Que te da vergüenza? No, pero con tus padres se me está cortando todo el rollo. Compréndele eso, hija única. ¿Pero ellos qué hicieron en su noche de bodas? Nada, porque mi madre se puso de parto. ¿Qué? Sí. Venga, mi amor, venga. Es que no, que no. Que sí que lo estás deseando. Ay, cómo lo sabe, brusquilla. ¿Qué quiere hacerse amor aquí a todas horas? ¿Y ahora qué quiera por los rincones? Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. No me lo puedo creer. Servicio de limpieza. Vengo a hacer la habitación. Pero si no, no se ha dado tiempo a deshacerla. Da igual. Yo es que por aquí veo mucho polvo. Mira, oye, o se marcha el bival o me voy yo. El anillío de casada. Mamá, que te ha reconocido. Estás haciendo el ridículo. Le vinieron a pedir, pero ya me había besado y yo no podía vivir. La nanía, no, 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 no. La desviente. Oye, cariño. Ya estamos solos. Cariño, ¿tú has pensado en llevar a tus padres a un geriátrico de máxima seguridad? Oye, no te pases, ¿eh? Pero si es que está mal de la cabeza. Hombre, están chapados a la antigua. Que no me dejaran cogerte la mano de novios. Vale. Pero ya nos hemos casado. ¿Qué más quieren? Oye, tú no te habrás casado conmigo solo por el sexo. ¿Qué sexo? Si el único día que te di un beso como Dios manda me mordiste la lengua. Es que me dio mucha impresión. Era una cosa blanda y húmeda que se movía mucho. Mira, ya me estoy hartando. ¿Sabes lo que te digo? Que tus padres no nos van a fastidiar la noche de bodas. ¿No? Ven aquí, que te voy a dar lo tuyo. Bueno, pero ¿y si entran? Pues si entran, queden palmas. Aquí, Flomilla. No sé si habrá sido la cena, hijo. No sé si habrá sido la cena. Pero hemos tenido... Jesús y hijo... Jesús, que son mis padres. Jesús, que... Jesús, que son mis padres. Como si les tuvieran. Pero si son mis padres, como conmigo les tuvieran. Oye, ¿qué hacéis? Oye, tú, ¿qué le haces a la niña? ¡Hombre! ¡Qué horror! ¡Qué sugores! Hacernos un huequecito, venga. ¡Hala! ¡Hala! ¡Pero bueno! ¡A ver, quita! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Hala, hala, sí! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Todos aquí! ¡Hala, chévere! ¡Ah! ¡Qué leches es esta! ¡Ah! ¡Hala! ¿Pero qué haces? Pero ustedes no tienen su habitación. Sí, pero está muy oscura y nos da miedo. Oye, ¿tú vas a usar la almohada? Sí, para ahogarla. Mira, el papi. Vamos a ver, papá. ¿Qué es lo que os preocupa? ¡Ay, por Dios, mamá! ¡Poneme la mano aquí! Pero, hombre, por Dios, di a tu madre que se retráste un poquito. ¡La quieres aguantar bien! ¡Ay, por favor! ¡Me toca la hija! ¡Me toca también la madre! ¡Pero por Dios! ¡Vamos a ver, papá! Bueno. ¿Qué es lo que os preocupa a vosotros? ¿Que vayamos a hacer el amor? No, porque como no lo vais a hacer... Pues que sepáis que no es mi primera vez. Ya lo han oído ustedes. No es su... ¿Cómo que no? Eso digo yo. ¿Cómo que no? Que yo ya he tenido varios novios. ¿Cuántos? Hombre, en nuestra noche de bodas tampoco es el momento para estar... ¿Cuántos? 37. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Madre mía! Hombre, tampoco son tantos. ¿Cómo que no? O sea, que yo soy el 37. No, tú eres el 38. El 37 fue tu hermano. ¡Anda, toma! Y nosotros toda la noche haciendo el idiota por ahí, cariño. Pues anda, que yo... ¡Tú más! ¿Veis cómo era el momento de sacar el tema? Pero bueno, ¿se puede saber qué hago yo ahora? ¡Hombre, pues pedir el divorcio! ¡Ay, qué buena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mamá, eh! ¿Y usted de qué se ríe? Yo no lo sé, no lo sé, hijo, de qué me río. Pero ¿no sabes el gusto que me da? Pensar que no soy el único calzonazor de la familia. Bueno, mire, yo me voy al bar. Oye, muy buena idea, Jesús. Mira, espera, hijo, que yo te voy a acompañar al bar. Pero déjeme en paz, por Dios. ¿Pero qué pinta? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué manera es eso de darle a tu padre político? ¡Me voy al bar contigo! ¡Qué desastre! ¡No me vuelvo a gastar 300 euros en un salto de cama! O sea, hija mía, que ya no eres virgen. No, mamá, no. ¿Te has acostado con 37 hombres? Sí. ¡Te gano por cuatro! Pero, mamá... ¡Ay, sí! ¿De verdad? ¡Pues claro! Anda, anda, vámonos, vámonos abajo a ver si hay alguien y seguimos la fiesta. Pero, ¿no le has dicho que papá fue el primero? Y fue el primero. Ya verás, ya verás. Ahora que te has casado, ya verás lo que va a salir. ¡Venga, vámonos para abajo! ¡No me puedo creer! ¡Venga! ¡Más no me está viendo! ¡No te invito! ¡No te invito! ¡Gracias! Gracias.